Hola, hola, ¿qué tal mis queridos Rupango? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en esta ocasión voy a hacer algo medio interesante, algo medio bien chévere, ¿no? Ya que yo estaba acá en mi casita, obviamente descansando y todo lo demás. Y ahora, en estos momentos, me voy a movilizar hacia el campo. Vamos a ir al campo. Así que, Chuta, se me ocurrió, ¿no? Digo, ¿cómo no mostrarles a cada uno de ustedes todo el procedimiento y cuánto me demoro en llegar respectivamente al campo, en qué nos vamos a movilizar para que conozcan cómo es el camino por acá, básicamente. Así que les voy a ir compartiendo cada detalle que vamos a ver en esta ocasión. Les voy a ir compartiendo. Así que, ahora sí, nos vamos al campo. Miren nomás, aquí he estado haciendo un solazo. Casi me caigo. Aquí he estado haciendo un solazo, ¿eh? Y, bueno, básicamente vamos a irnos a esta parte de arriba. Bueno, en esta ocasión no se enfoca porque estamos, digamos, en contra del sol. Ahí, a esta parte específicamente vamos a llegar. Listo, ahí puedes ubicarte. Vamos a llegar hasta ese punto específico. Y, bueno, 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 todos se van a preguntar y en qué te vas a movilizar. Chuta, parece estar nuestra queridísima moto, pues. Bueno, verán, esta moto es antiguita, pero día de veras. Bueno, los que conocen de moto sí venían de dar el verdadero criterio de esta moto, ¿no? Bueno, a ver, ahí, ahí. Es una Suzuki DT, 185, dos tiempos. Prácticamente poderosa para realizar todo tipo de deporte, enduro, cross. Y, obviamente, para el campo es 4x4. Así que, aquí nos vamos a movilizar. Bueno, nos vamos a equipar primeramente para irnos, ¿no? Bueno, esta gorrita es para ponernos, para que nos calce bien el casco. Porque, o sea, se queda muy globo. Así que, nos ponemos nuestro respectivo casco. Ahí para el sol, o cuando está lloviendo, todo esto, tenemos protección. Y, también, tenemos que llevar, o sea, cualquier cosita que vamos a... Para arriba, ¿no? O sea, una chompa para abrigarnos. O, ya sea, comida, tal vez. Así que, voy a ver mi mochilita con todas esas cositas. Bueno, Rupangos, ahora sí. Como les dije, ¿no? Anteriormente, en la mochilita siempre vamos a llevar lo que sea necesario. Ahora sí, cargamos la mochila. Bueno, en esta ocasión me encuentro solito. No hay quien me colabore con la cámara ni nada por el estilo, pero vamos a ver todo lo que sea posible. Vamos a irte compartiendo todo lo que se pueda ver en nuestro alrededor. Ahora sí, vamos a encender la motito para irnos. Un, dos, tres, cuatro, ¡suena! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vale, palos, arriba, es lo que suena! Y bueno, bueno, queridos Rupangos, en esta parte hacemos una primera parada, ¿no? Para informarles que hasta aquí llega el camino, digamos, o la carretera pavimentada. Bueno, la carretera continúa más allá, pero específicamente para subir a nuestro barrio, a nuestro sector, ya termina ahí. Y vamos a coger otra carretera que es prácticamente empedrada. Entonces es por aquí, miren, aquí está la moto. Cabe recalcar que aquí también tenemos seguridad, toda esta puerta o este control. Lo cerramos en la noche, para nuestra mayor seguridad acá en el campo, ¿no? Y miren, aquí prácticamente esta vía es empedrada. Luego vamos a ir haciendo otras tomas. Y así, queridos Rupangos, por este camino vamos a transitar en estos momentos. Ahora sí, vamos. La motito nos está esperando ahí. Así que vamos a ver qué más se puede hacer en esta ocasión. La motito nos está esperando ahí. Y bueno, bueno, queridos Rupangos, y es así como seguimos arribando más, más al campo, ¿no? Como podemos ver, todavía sigue la vía empedrada. Ahora hicimos una pequeña parada para explicarte las pequeñas cosas, ¿no? Por aquí ya podemos ver, hoy en el transcurso del video ya vimos más vegetación, vamos a tener más contacto con los animales, etc. Así que te voy a seguir mostrando pocas cosas más hasta llegar a mi casita. Bueno, bueno, queridos Rupangos, en esta parte les cuento que ahora empezamos un camino de tierra. Bueno, aquí estamos ya en la comunidad, en el barrio podemos decir. Aquí es la casa comunal, las canchas. Y ahora sí, para llegar a nuestra casa nos falta unos poquitos metros. Y vamos a transitar por un camino totalmente de tierra. Y bueno, bueno, mis queridos Rupangos, básicamente este ha sido el proyecto de trasladarnos desde la parroquia, hacia el campo. Bueno, de aquí ya creo que todos conocen los otros videos que yo he revisado en el campo con los animales. Bueno, estoy específicamente en este lugar, si lo conocen. Así que no me queda más que rehacerte por quedarte hasta el final del video. Esto ha sido un poquito como el día a día, ¿no? De trasladarnos de un lugar a otro y poder venir a compartir bellos momentos aquí en el campo. Respirando mucho aire puro y teniendo una conectividad con la naturaleza. Conmigo será esta en la próxima oportunidad. ¡Sé�! ¡Sé�! ¡Sé�!